Edith Alicia Serra, rectora de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, se ha referido al retorno a la presencialidad en las clases de su institución educativa en el ciclo complementario. Estamos iniciando hoy con el programa de formación complementaria y como ustedes pudieron darse cuenta, los que nos acompañaron, que qué mejor que iniciarlo, iniciarlo colocando todo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y como nuestra filosofía institucional lo indica, somos cristianos católicos y lo hicimos con la Santa Eucaristía. Colocar en manos de nuestro Señor porque sé que Él va a seguir respaldándonos y este retorno a la presencialidad de manera gradual, progresiva y segura está en manos de Él. Los estudiantes muestran su complacencia por poder volver a saludar a sus compañeros y a sus docentes. He extrañado esta sensación de estar cerca de mis compañeros, de ver los rostros a mis profesores, de poder compartir otra vez estos espacios con ellos y espero que podamos nuevamente volver a iniciar todos, obviamente acatando las normas de bioseguridad, pero teniendo en cuenta que las relaciones interpersonales son lo mejor que tiene el ser humano. La Secretaría de Educación hace presencia en la normal Cristo Rey en el primer día de presencialidad, es decir, tratando de hacer ese acompañamiento con todos los lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación, velando porque todos estos protocolos de autocuidado y bioseguridad se cumplan. De esta manera, avanza el retorno gradual a clases de forma progresiva y segura.